me dicen que si los funcionarios no sabían de lo que estaba pasando en michoacán hace dos días sin un sexenio no supieron quién era genaro garcía luna hoy nos vengan a dar clases de moral no nos vengan a dar clases en ese sentido amigos y amigas vamos a ir al senado de méxico vamos a escuchar dos intervenciones una de xochitl gálvez y otra del senador casimiro de morena la senadora se pone a criticar a este gobierno por la violencia de michoacán hay que recordar lo que pasó de los 17 donde dos bandas criminales o dos células criminales del mismo cártel se enfrentaron entre ellos hay que recordar que decenas de municipios estaban en manos del crimen organizado hoy el gobernador y el gobierno federal están haciendo todo lo posible para recuperar esos municipios hoy ya se han recuperado muchos de ellos que estaban en manos del crimen organizado pero ahí no decía nada del gobernador silvano oro les tenía que llegar en avioneta a los municipios porque no podía llegar por tierra así estaban amigos y amigas y hoy quiere que en tres años se acabe esta violencia que ocasionaron estos gobiernos neoliberales amigos y amigas por desgracia se necesitan por los menos tres gobiernos honestos para acabar con esta violencia en todo méxico para que méxico sea un país pacífico así como lo están escuchando por lo menos tres gobiernos para que esto se componga hoy el presidente lópez obrador ya lo ha dicho muchas veces está dando las bases está dejando las bases para que vengan a otros gobiernos honestos a dejar al país como debe de estar como están otros países vamos a ir a este vídeo del presidente lópez obrador y después vamos a ir a las intervenciones de xochitl galvez y del senador casimiro y eso lo sabe felipe calderón que se robó la elección presidencial y se afectó a todo un pueblo y hay pruebas suficientes y luego esto entrando entrando a los jóvenes porque esto fue en el 2006 ya lleva 16 años llegó al entrando voló con el estado mayor y con los mandos del ejército a Uruapan vestido de militar una chamarra un chaleco que le quedaba hasta grande y todo es que era gobernador en ese entonces dice que estaba esperándolo en el aeropuerto y no lo veía porque todo era verde todos estaban vestidos de verde y como el secretario de la defensa de ese entonces era grandote y todos verdes dice que estuvo a punto de comentar al secretario de la defensa y el presidente y ahí apareció todavía le sugiere eso me lo dijo un ayudante de ese gobernador le dice vamos a tierra caliente vamos a Patsingán quítate ahora si vamos a ir a la participación de la senadora Xochitl Galvez y del senador Casimiro de Morena muchas gracias presidenta sin resolver el problema de la inseguridad no habrá cuatro cuarta transformación eso es clarísimo esa fue la mayor oferta del presidente de la república que le hizo a los ciudadanos por eso la gente salió y confió en este proyecto las ejecuciones en San José de Gracia Michoacán muestran que el crimen organizado ha rebasado todos los límites sabedores sabedores de que en este país tienen garantizada la impunidad no es aceptable que las autoridades nieguen la realidad cerrando los ojos y culpando a los gobiernos del pasado una situación que ustedes prometieron poner remedio ¿qué pasó con el municipio? dentro del debate que tuvimos sobre la Guardia Nacional quedaba muy claro que había que fortalecer las competencias municipales ¿y qué han hecho? desmantelaron todos los apoyos que había hacia los municipios por lo menos un 911 funcionando de emergencia no es posible que el gobernador diga que se enteró tres horas después de que pasó no se pedía que el municipio saliera a repeler la agresión lo que se esperaba es que el municipio pudiera avisarle a las fuerzas federales de lo que estaba pasando en su municipio ¿qué está pasando con los servicios de inteligencia? ¿acaso no sabíamos que estaban velando a la mamá de un personaje involucrado en la delincuencia organizada? no sabíamos que había una confrontación lo que me explicó el subsecretario hoy en la mañana pues es muy claro había dos familias que se estaban matando era obvio que había que tener cierta fuerza de seguridad en ese velorio porque podría ocurrir una tragedia ¿y qué pasa en gobernación? entiendo que desmantelaron y aquí está la exsecretaria de gobernación le quitaron todo tipo de facultades y hoy gobernación no tiene una sola herramienta de inteligencia y eso es lo que tenemos que debatir en este Senado más allá de los dimes y diretes de verdad por primera vez pongamos en el centro a las víctimas no importa que sean delincuentes no importa que hayan pertenecido a cárteles confrontados son seres humanos son ciudadanos yo hago este llamado que tengamos la capacidad de poder sentarnos, dialogar y buscar una solución por el bien de la patria más allá de los colores políticos que representemos cada uno le mando un abrazo solidario a las familias de Michoacán que en este momento viven con temor muchas gracias con su venia compañera presidenta yo quiero dejar claro y con mucha contundencia que Michoacán no es un estado fallido como lo han venido a declarar en esta tribuna Michoacán es un estado que trabaja que se esfuerza que tiene muchos retos y muchos desafíos como otros estados y yo quiero decirles que para pacificar al país no bastan seis meses no bastan tres años ya sufrimos de una descomposición social que venimos arrastrando de décadas prohibido olvidar en septiembre del dos mil dieciséis cuando en Nuruapa, Michoacán arrojaron algunos restos humanos gobernaba Vicente Fox prohibido olvidar la absurda la insensata declaración de guerra de Felipe Calderón al narco en Apatzingán Michoacán prohibido olvidar Tlatlaya prohibido olvidar Apatzingán dos mil dieciséis prohibido olvidar al michoacanazo me dicen que si los funcionarios no sabían de lo que estaba pasando en Michoacán hace dos días si en un sexenio no supieron quién era Genaro García Luna hoy no nos vengan a dar clases de moral no nos vengan a dar clases en ese sentido hoy por primera vez en Michoacán ni en el país no hay crímenes de estado no hay desapariciones forzadas desde la secretaría ordenadas desde la secretaría de gobernación pacificar al país no es un tema que en la cuarta transformación lo estemos concibiendo como un tema de armas con mayor potencia con patrullas mejores equipadas con policías con mayor fuerza de respuesta pacificar al país le apostamos a la justicia social le apostamos mucho a que en este país si hay desigualdad social no es por la falta de recursos es porque tuvimos gobiernos ladrones sembraron sembraron este tipo de situaciones y pues hay que erradicarlas pero no con mayor violencia no respondiendo a la violencia con la violencia hoy le apostamos a fortalecer el sistema de seguridad pública hay cuatro mil millones de pesos en inversión para fortalecer la paz la creación del fondo para el fortalecimiento de la paz en los municipios y sobre todo quienes hacemos política vivimos como vive nuestro pueblo sin escoltas sin vehículos blindados sin guardias personales ni para nosotros ni para nuestros hijos ¿de qué se trata? de dar el ejemplo porque predicamos con el ejemplo político que no predica con el ejemplo es demagogia pura y claro que lamentamos y condenamos los hechos de violencia pero lo hacemos siempre con esta perspectiva de pacificar y no declarar la guerra a nadie muchas gracias gracias